Don David, vamos vía Skype con el senador de la República por el estado de Chihuahua, Cruz Pérez Cuellar, quien ya en un enlace sin censura, creo que fue para Sin Censura Nocturno hace unas semanas, nos había advertido de una cacería, de una campaña, de una persecución en su contra por parte del gobernador Javier Corral. Y es que Cruz Pérez Cuellar sería el puntero en los estudios de opinión rumbo a las elecciones para elegir al nuevo gobernador, algo para lo que se han apuntado personajes como Gustavo Madero, el senador del PAN, quien sería obviamente el personaje que apoya el actual gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral. ¿Pero qué está pasando en pleno siglo XXI, en pleno 2020, en plena cuarta transformación, persecución política por parte de aquellos que chillan de presunta persecución política por el presidente Carambas? Así la incongruencia, así la hipocresía. Los saludo con mucho gusto, senador Cruz Pérez Cuellar. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicente. Es un gusto saludarlo. Un honor estar en su programa y aquí estamos a la orden. ¿Cómo está? Como blanco de esta persecución política que usted dice ha emprendido el gobernador. Pues yo digo, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Yo digo que es un honor estar siendo perseguido políticamente por el peor gobernador que ha tenido Chihuahua en su historia. Yo estoy muy tranquilo, estoy muy bien. Es más, he dicho que tan pronto como la Cámara de Diputados me notifique de este procedimiento, de esta persecución, yo haré pública primero las acusaciones y luego las pruebas que presentó la Fiscalía. ¿Por qué? Porque estoy absolutamente seguro que no hay nada y que hicieron algún tipo de fabricación de evidencia, alguna cosa extraña, que yo quiero que cualquier chihuahuense en el estado o fuera de él tenga acceso a la información. De ese tamaño es mi confianza de que no hay absolutamente nada, de ese tamaño es mi confianza de que vamos a salir de esto adelante y de ese tamaño es mi certeza de que están desesperados, porque lo hacen justamente en el mes en que Morena va a levantar la encuesta. Es una cosa de días, creo yo. No sabemos, obviamente Morena no nos dice a nosotros exactamente en qué días, pero sí sabemos que por lo menos en la primera quincena de diciembre se estarán levantando encuestas en los 15 estados donde habrá elecciones de candidato a gobernador. Entonces, ¿por qué hace este circo mediático ahorita? Pues precisamente porque quiere incidir en la encuesta con elementos negativos, o metiendo pues elementos negativos para mí. Ahora, hemos revisado las redes y hemos percibido que lejos de afectarnos nos está fortaleciendo. Entonces, pues qué bueno que así sea. Yo estoy muy tranquilo. He dado la cara desde el primer momento en que salieron con esta payasada o que retomaron esta payasada y aquí vamos a seguir dando la cara. Y conste que ha dado la cara también aquí en Sin Censura. Yo en su momento le cuestioné sobre estas acusaciones en la última entrevista que nos concedió y nunca le sacó al parche. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera dijo que por lógica todo esto tiene un trasfondo electoral que se persiga tres precandidatos en Chihuahua y qué bueno que nuestra querida Meme Yamel estuvo ahí para poner el dedo en la llaga en la mañanera. Lo que sé es que en las últimas horas el fiscal de Chihuahua, César Peniche, solicitó a la Cámara de Diputados retirarle el fuero, senador, para que puedan girar una orden de aprehensión en su contra. Se le acusa de peculado agravado, delito relacionado con la red de corrupción creada por el exgobernador César Duarte, quien presuntamente le habría entregado alrededor de 15 millones de pesos. Hasta ahí, esa es la información que tengo. ¿Algo que agregar o algo que aclarar, senador, más allá obviamente de que niegue las acusaciones? Bueno, primero que los datos que ahora me han pasado por ahí, he escuchado extraoficialmente, es que la cantidad es sustancialmente menor, precisamente porque no hay nada, pues tuvieron que echar, es más, creo que el gobernador hoy declara que hay un recibo y que hay, lo otro son declaraciones de testigos, es decir, gente que ellos tienen, porque efectivamente en el sexenio de Duarte hubo mucha corrupción, gente que ellos tienen, no detenida, que son testigos protegidos, pero que están amenazados, pues los obligaron a decir, oye, tú di que le diste tanto a Cruz, pero sin una sola prueba, sin una transferencia, sin un cheque, sin un recibo, fabricaron pues este asunto. Por eso yo insisto en que lo voy a transparentar, porque estoy absolutamente seguro que una vez que yo pueda acceder de manera oficial a este expediente, que debe ser muy pronto, que ya está en la Cámara de Diputados, y que yo haga públicas las supuestas evidencias, estoy absolutamente seguro que el gobernador y el fiscal van a ser el ridículo nacional. ¿Qué más puedo agregar? Pues que estoy listo. ¿Otro? ¿Otro ridículo? ¿No fue suficiente con el ridículo por el agua y esas cosas? No, no, bueno, han sido muchos, pero creo que ya se le hizo costumbre, ha perdido la cabeza y la brújula al gobernador, simplemente a estar haciendo esto en estas fechas, pues es, como lo dijo el señor presidente, es lógico. Por eso yo he percibido en las redes sociales que lejos de debilitarnos, esto nos está fortaleciendo, porque pues la gente es muy inteligente y aquí en Chihuahua la gente es muy crítica, muy analítica, y pues ven que el gobernador está reprobado por la sociedad y que toma estas acciones en estos momentos, justo cuando el sábado yo me voy a registrar como aspirante a la candidatura a gobernador, pues evidentemente la gente no se traga que este es un tema serio, saben que es un tema eminentemente electoral.